hola hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal farándula tv noticias de última hora jesse uribe y paula jara han sido una de las parejas de la farándula colombiana que más críticas ha recibido durante los últimos meses sin embargo los artistas hacen caso omiso a comentarios malintencionados y se dedican a vivir su amor tras su exitoso concierto virtual la conquista paula jara y jesse uribe nuevamente dieron de qué hablar en las redes sociales luego de que el cantante bumangués decidió enviarle un piropo a su pareja a través de las redes sociales la bella cantante paula jara publicó una fotografía en su cuenta oficial de instagram en donde se ve a la artista posando en una selfie en primer plano que deja ver su ojo izquierdo y labios y cubriendo su ojo derecho con su cabellera la fotografía recibió miles de comentarios de muchos de los demás de cuatro millones de seguidores que la intérprete de carrillo tiene en esa red social muñeca hermosa hermosa quiero la piel de mi rostro así muy cuidada me encantan sus lindos ojitos y sus labios hermosos eche mujer pa bonita pao te deseo un mes lleno de muchos éxitos salud y buena vibra para vos y los tuyos fueron algunos de los elogios que recibió paola jara pero sin duda el comentario que llamó la atención fue el de jesse uribe que aprovechó la publicación para describirle hermosa mía a paola este piropo de jesse uribe tuvo casi 80 respuestas de sus seguidores que vieron positivamente que el cantante de música popular aproveche cualquier momento para elogiar a su pareja sentimental a través de las redes sociales algunos internautas aseguran que se trata de un comentario posesivo otros han asegurado que el artista está marcando territorio y tú qué opinas déjanos saber tu comentario acerca de este tema estimado público recuerda no olvides dale click a la campanita y suscríbete a nuestro canal para más vídeos hasta pronto